El nuevo Suzuki Sonic 2025 va a ser 4x4 Realmente para el segmento toda una novedad, al menos para esta nueva versión Porque además será micro híbrido Ya fue presentado en Europa algunas características interesantes Bueno, en diseño y mecánicamente El interior mantiene varias cosas de lo mismo de la versión pasada Vamos a ver toda la información a continuación Y además ver la posibilidad si así podría arribar a nuestro país Vamos a ver toda la información a continuación Suzuki sorprende presentando la nueva versión del Suzuki Swift 2025 Pero en una versión 4x4 en Europa Revolucionando por completo el segmento Y apostándole quizás a un cierto grupo de consumidores de culto Que ahora inclusive podrían usar a este nuevo Swift fácilmente para rally Llegando a tener capacidades similares inclusive a las de un Jimmy Con ciertas limitaciones para el segmento El nuevo Swift llega equipado con el sistema de tracción total All Grip El cual actualmente en Ecuador se encuentra disponible en modelos como el Suzuki Vitara Este sistema permite una adaptación automática de la tracción Para las diferentes condiciones de terreno Y si nos dirigimos bajo el capó Encontramos un sistema micro híbrido para esta versión Que implementa un motor 1200 litros y uno eléctrico de 12 voltios Capaz de generar una potencia de 82 HP Y un torque de 111 Nm Esto iría acoplado a una caja de transmisión manual de a 5 velocidades El nuevo Suzuki Swift 4x4 En el interior presenta el mismo diseño de la generación pasada Resaltando su pantalla táctil de 9 pulgadas Que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay Además de algunas novedades como mandos al volante Eleva virus eléctricos en las cuatro puertas Aire acondicionado y manteniendo el equipamiento estándar en seguridad Al menos para esta versión en Europa De 6 airbags de serie El nuevo Suzuki Swift 4x4 Fue presentado y ya se encuentra disponible en Italia En un precio que ronda los 27 mil dólares americanos Esta nueva generación del Swift todavía no se encuentra disponible en Ecuador Sin embargo se espera que en estos próximos días ya sea confirmado su arribo a Colombia Por lo que seguramente no habrá que esperar mucho para verlo en nuestro país Y así vamos a hablar específicamente de esta nueva versión 4x4 Por ahora no está confirmada al menos que llegue a mercados latinos Y de hecho si llegaría esta nueva versión 4x4 a Ecuador O al resto de mercados latinoamericanos Como podemos ver o hacer referencia con el precio en Italia Aumentaría su valor considerablemente para esta versión Pero bueno ¿Qué les parece a ustedes este Suzuki Swift 4x4? Los leo ahí abajo en los comentarios Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta este tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Vales Esto como siempre es tu Fallas mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!